Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Suéltalo, suéltalo, suéltalo aquí. Donde soltamos lo que otros callan, suéltalo aquí. En este momento les quiero compartir que de última hora, de última hora me estoy enterando que Televisión Azteca cancela La Voz. Y yo, ¿cómo? Pues sí. Usted sabe que de hecho La Voz es uno de los programas más vistos de la televisora, la verdad, La Voz Azteca. Y ahora con tanto cambio que han hecho y con modificaciones, pues se han dado cuenta cuál es su realidad. Y la verdad es que La Voz es uno de los más vistos, con mayor rating. Belinda, Montaner, han funcionado, el público los acepta. Pero toman la decisión, fíjense nada más, que debido al tema de COVID, de coronavirus, se mueven los planes de Televisión Azteca, así como lo escucha. ¿Qué va a pasar con La Voz Senior y La Voz Kids? Que son los dos proyectos de la empresa que estaban apuntalados a su estreno. Pues se va a tener que posponer, se cancela por el momento, y será hasta el 2021 cuando nuevamente la empresa decida que en el primer semestre, en qué mes del primer semestre, vuelvan a arrancar con toda esta infraestructura que tenían de La Voz. Me parece acertada la decisión, dado a que pues tienen que hacer tema de casting, locaciones, ir de viaje a distintas ciudades para hacer los votos. Ya ven que cuando van a hacer el casting, la recolección de talento, por llamarlo así, todos están al pendiente de qué, de cuándo son las convocatorias, en qué ciudad van a estar, en qué estado de la República Mexicana, quién va a ser el coach que va o el productor que va encabezando en ese momento, pues, Televisión Azteca, La Voz. Por ese motivo, definitivamente ya dicen algo, algo clave que es, La Voz se tiene que posponer en el primer semestre de 2021, debido a la contingencia, debido a coronavirus, debido a COVID-19. Así es que, bueno, para todos los que estaban esperando que ya iba a hacer el casting, porque muchos chavos han esperado así de, pues, quiero la oportunidad. Y la verdad es que La Voz Senior ha funcionado, sí, La Voz Kids también, entonces están como la expectativa de, ¡ay, yo quiero participar yo! Entonces, para que se relajen, los que querían participar, se relajen. Quiero saludar a Nancy Ojeda, gracias Nancy, qué bueno que estás aquí. Arely Sánchez, gracias Chula, bienvenida, tú también, qué bueno que estás nuevamente reportándote en Super Chat, ya llevas varios Super Chat, Chula, qué bueno, muchas gracias. Aquí el tema es, tendríamos que ver cuáles van a ser los meses claves en 2021, pero mientras tanto, repito, toda la economía, los programas, los eventos, etcétera, etcétera, se pospusieron, cambiaron todos, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque primero es la salud, claro, y de esa manera vamos a ver cómo va evolucionando. A mí me asusta un poco porque estuve platicando con unos médicos y me decían, Angélica, así como vemos la pandemia, ellos como médicos estaban visualizando que las actividades para hacer eventos masivos, conciertos, aglomeraciones, que partidos de fútbol, que idas al cine, que todo ellos lo veían próximo 2022, y yo, ¿cómo? Pues sí, 2022 es lo que están especulando, cosa que me parece muy largo, pero si es porque tengamos salud y sobrevivir a la pandemia, hagámoslo, o sea, ya se pasó rápido, ahorita ya terminó julio, viernes, termina el mes, entonces vamos a darle pie a cómo se van dando las cosas, ¿no? ¿Usted qué opina? Déjeme, por favor, todos sus comentarios debajo del video, si me estás viendo de forma diferida, y a los que están conectados en vivo conmigo, muchas gracias, qué buena onda que están aquí aportando, dando su comentario, qué lindos, muchas, muchas gracias. A los que me quieran seguir en mis redes sociales, a Palacios Real, en Twitter, en Instagram, Angélica Palacios Real, gracias a todos y todas, cada día somos más, vamos por los 300 mil suscriptores, hoy me están notificando que tenemos 280 mil, de verdad, gracias a todos, a todos ustedes, todos y cada uno tiene un valor muy, muy importante para mí, así es que mi corazón es tuyo. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí, con Angélica Palacios, soltamos lo que otros callan, hasta la próxima.